Siglo XXI, año 2020. Las demandas de la Cuarta Revolución Industrial, impulsada por la inteligencia artificial y las huellas virtuales que deja la ciudadanía, son atendidas por la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta Interamericana. Por ello, es que a partir de 2018 existe el objetivo de plantear un hospital universitario que se adapte a las nuevas demandas y a la fusión entre el entorno físico, el virtual y el biológico. El resultado que presentamos es una serie de unidades que fusionan en red e integran un sistema al que denominamos Hospital Universitario 4.0. Sus unidades operativas son 1. Unidad Asistencial de Telemedicina, plataforma de teleconsultas médicas mediadas por tecnologías virtuales sincrónicas y asincrónicas. Permitirá el desarrollo de un programa de segunda opinión y resolución de casos complejos. Constituirá también una potente herramienta docente de grado y posgrado. 2. Unidad de Simulación Médica. Unidad con la tecnología más avanzada en simuladores reales y virtuales con grabación de registro audiovisual. Quirófano completo que contempla la cirugía simulada y real experimental. Permitirá el desarrollo de programas curriculares de transferencia y extensión. 3. Unidad de Investigación Clínica Esponsorizada. Nuevos convenios. Incorporación de nuevas unidades de investigación clínica en terreno. 4. Unidad de Asistencia, Docencia e Investigación Clínica de Campo. Integrada por una red de efectores donde nuestros docentes y alumnos de grado y posgrado efectúan prácticas médicas supervisadas tanto en internación como en forma ambulatoria, permitiendo el desarrollo en terreno de docencia, asistencia e investigación. 5. Unidad de Investigación Ciencia y Tecnología. Trabajo conjunto del área de investigación de la facultad con la Vicerrectoría de Investigación y la Secretaría de Transferencia, articulando los proyectos existentes en el CAECHIS. Próximamente contará con un laboratorio de microscopía electrónica y se conformará una unidad asociada al CONICET. Se proyecta también la edición de la revista de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la cual estará indexada y tendrá versión en inglés.